Hola a todos y bienvenidos a volver a un nuevo video del canal, estamos aquí una vez más en un nuevo, la verdad no sabría como llamar este video y tal Estoy justo grabando desde el nuevo sistema operativo, al final me decidí por otro sistema, la historia es larga, luego se las voy a contar Seguramente en un blog que vaya a grabar hoy mismo y tal, pero bueno, el punto es que esta es esta interfaz online, 11.32, 11.22 Ok, es tarde y tal, solo es para probar que si graba la sesión y tal, prácticamente eso sería todo, tengo muchas cosas que hacer Como por ejemplo personalizar este botón y tal, la pantalla de usuario, son muchas cosas, pero bueno, la verdad se ve que va todo bien Así que, pues prácticamente esto sería todo y nada, este, no los quería, o sea, solo quería hablar sobre esto y tal Creo que si lo pongo, si lo pongo de este modo No, entonces Ah, bien, pues no me importa, este, antes me funcionó, ahora no me funciona Pero bueno, prácticamente esto sería todo, tal y como dije Y nada, nos vemos en el siguiente gameplay revisado de noticias, hasta la próxima, adiós